Un, dos, tres, pa! Hoy, 23 de julio, estoy en verano Pero siento frío porque no tengo tus labios Déjame contarte la pasión, corre en mis venas Puedo tener mil bocas para saciar esta pena Esta pena No quiero ni siento ganas de dejar esta espera Porque sé que al final tu boca me espera Quiero volverte a besar y soltar esta pasión En tu piel desnuda, en tu cuarto a oscura Quiero volver a tocar las paredes verdes de tu ternura Y mi espalda en el piso con tu rostro al costado Recordar el pasado con ojos emocionados ¿De qué esperarte? Fue un logro esperado No quiero ni siento ganas de dejar esta espera Porque sé que al final tu boca me espera 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 Gracias por ver el video